E-Automation es un concepto de innovación para la automatización de las fábricas. Se apoya principalmente en tres pilares o tres IES de innovación, de modo que nos permite ofrecer soluciones para desarrollar fábricas que estén integradas mediante la integración de distintas disciplinas, tecnologías o productos que sean inteligentes. Con esto lo que aportamos son soluciones para la captura de datos y convertirlos en información valiosa para la toma de decisiones, por ejemplo, durante la producción de un producto. Y por último, que sean interactivas, de modo que puedan interactuar y cooperar en el mismo espacio de trabajo personas y máquinas. Nos gusta decir, en armonía. Tenemos la convicción de que la combinación de estos tres pilares que sustentan el concepto de E-Automation ofrecen a los fabricantes la posibilidad de proteger su marca. La reputación en el mercado de los fabricantes es un factor muy importante para ellos. Tener una producción sostenible y al mismo tiempo conseguir la excelencia operativa. En este laboratorio hemos introducido diferentes tecnologías para la automatización de fábricas, en la que cada vez juega un papel más importante la robótica industrial. Es aquí donde tratamos de dar vida a la seguridad de nuestros clientes, realizando pruebas de concepto con robótica fija, robótica móvil y robótica colaborativa, permitiendo a nuestros clientes simular entornos reales de fabricación. El Innovation Lab es un espacio tecnológico que E-Automation pone a disposición de sus clientes para llevar a cabo pruebas de concepto, desarrollar seminarios y workshops y demostrar la viabilidad de las soluciones tecnológicas que E-Automation propone en el área de la automática y de la robotización. Nuestro objetivo es hacer que nuestros clientes mejoren la productividad, mejoren la calidad de sus productos y, sobre todo, aumenten su flexibilidad. Con E-Automation nos dimos cuenta, además, que necesitábamos crear un espacio donde poder poner a prueba la tecnología que podemos ofrecer para resolver los entornos de fabricación flexible que se necesitan en estos momentos. Y por eso creamos una red de estos espacios, que decidimos denominar Innovation Lab, donde podemos testar toda esta tecnología y podemos también aprenderla o compartirla con nuestros clientes. La propuesta ONRON de E-Automation aplica las técnicas de la industria 4.0, tales como inteligencia artificial, serialización y trazabilidad, mejora de procesos continuos, mantenimiento preventivo y también todas las técnicas que mejoran nuestra productividad. Te esperamos en nuestro Innovation Lab.